Bien, regresamos en este segundo contacto, es que esto es historia en Sabana Grande y esto va a quedar grabado para la historia y pues ahorita, en este momento, perdón, es el instante más importante cuando vamos a proceder a lo que es al corte de la cinta que da por inaugurado este importante proyecto aquí en la comunidad de Apatana. Vamos a ver, queremos grabarles este importante momento, decimos por, porque recuerden, este es el acto más importante o importante de este acto y por eso queremos llevárselo. ¿Qué le parece, mi estimado público? Contémosle, vamos. Uno. Oh, esa es muy, muy débil. Vamos a Apatanae, tiene que ser más fuerte. Vamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Ahora sí, procede. Vamos, y el aplauso, el grito. Vamos, que se sienta. Que se sienta la alegría en este momento en esta hermosa comunidad. En el corte de cinta. Vamos, un aplauso mucho más fuerte. Muchísimas gracias a Dios por estos momentos que esta comunidad está viviendo. Y como dijo el ingeniero, aquí no se queda esto, hay que avanzar. Y si le regalan un pedacito de cinta ahí a los presentes, pues los vamos invitando ya que vayan tomando su lugar en la mesa principal. Un fuerte aplauso para estos momentos de el corte de cinta, la inauguración del proyecto de pavimento hidráulco, o cuatrocientos metros de la comunidad de Apatanae. Bien. Vamos a esperar. Saludos a todos. Esto era lo que queríamos también, pues, grabar para la historia. A los momentos. Este video va a ser histórico porque es la única aldea que ha logrado este importante de hablar, pues, paso en la historia de la comunidad de Apatanae. No cualquier aldea está o hace este tipo de actividad, o lo logra, mejor dicho. Así es que continúan ahí los eventos. Y, pues, ya está. No habrá de esta carretera que comunica a la otra. Esta carretera da hasta el desvío de los noques, digamos. Comunica a los noques salir a San Buenaventura y posteriormente al Cerro de Ula. Bueno, qué bien sería que toda esta carretera saliera hasta el Cerro de Ula, pero no. Como dijo el ingeniero, son proyectos millonarios que no cualquier comunidad lo logra. Y qué importante sería que este tramo carretero comunicara hasta San Buenaventura. Porque esta calle da a los municipios de San Buenaventura y posteriormente al Cerro de Ula, que sería Ojojona y ya la salida a Tegucigal. Pero eso es lo que esperamos de los nuevos gobiernos. Porque poco a poco vayan apoyando las comunidades. Está la gente de Reitoca, me gusta, que estaba insistiendo en que tiene que hacerse la calle que comunica desde el desvío de abajo de la Venta del Sur hasta Reitoca, San Miguelito, los municipios de Curarén, Alubarén. Y lo van a lograr porque hoy la diputada Ori Gutiérrez, vamos a subir a esa entrevista mañana, ha dicho que este gobierno va a hacer esa calle y la de la Paterique. Sabana Grande tiene que organizarse mucho. Hemos visto que, y con el perdón de los dirigentes del partido de gobierno, están más peleando que buscando unos puntos importantes para poder lograr el desarrollo de Sabana Grande. Mientras ellos pelean, otros están haciendo todo lo que es los trámites como Reitoca para poder lograr estos proyectos. Hay que trabajar para poder lograr esto. Saludos a todos. Queda ese video para la historia del municipio de Sabana Grande. Y más que todo para la comunidad de Apatana. Saludos. Buenas noches de nuevo. Disculpen, pero creímos que era importante el acto este de inauguración. Saludos a todos. La gente aquí está insistiendo en que van a lograr salir a toda la comunidad de Apatana, esta carretera. Y eso sí sería importante. Saludos a todos. Y este video queda para el recuerdo del corte de cinta de inauguración de esta importante vía de comunicación en la comunidad de Apatana. Saludos a todos. Aquí pueden venirse a divertir. Va a haber música móvil, de disco móvil y también de grupo musical. Saludos a todos. Buenas noches.